Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Cuando la vida se pierde tras una cortina de años Cuando la vida se pierde tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños ¡Gracias! Cuando la vida se pierde tras una cortina de años Cuando la vida se pierde tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.